bienvenidos ergatletas a un nuevo vídeo de entrenamiento con ergómetro en el vídeo de hoy voy a hablar del skier y te voy a dar 8 tips de cómo mejorar tu rendimiento en esta máquina te interesa pues quédate que vamos a darle pero duro duro son muchas las dudas que me dejáis en el canal acerca de cómo esquiar más fuerte cómo ir más rápido cómo estar más tiempo a todas esas cosas son a las que les voy a intentar dar respuesta hoy vale entonces voy a daros como os he dicho 8 consejos 8 tips 8 tips 8 trucos que poder utilizar para rendir más y mejor en el skier el primer es o podría ser cómo ir más rápido en el skier en este punto yo creo que hay tres puntos que podemos tocar el primero de todo es optimizar la técnica vale ya tenemos vídeos en los que os hablo de técnica de remo de donde remo de skier los músculos que trabajan si lo habéis visto pues ha sido por aquí arriba no voy a perder no voy a hablar otra vez sobre este tema del que ya he hablado luego es súper importante trabajar la coordinación muscular al final no es un no es un ejercicio en el que yo por ejemplo hago una extensión de codos y ya está sino que conforme trabajan unos músculos tengo que coordinar otros es decir yo desde aquí tengo que coordinar que cuando tracción o con los brazos en cojo aprieto el abdomen y contraigo los muslos y luego al revés esa coordinación hay que trabajarla como pues trabajando despacito yo cuando voy a hacer la tracción muy rápida coordinó todo para que cuadre entonces coordinó la atracción de brazos con la flexión de tronco con la flexión de rodillas y de tobillos y luego al revés como trabajamos esto pues con diferentes frecuencias puedo hacerlo muy rápido y la subida muy lenta que la bajada sea rápida involucra la musculatura de una manera más potente y requiere que se contraiga más rápido que si lo hago más despacio ¿vale? entonces podemos empezar con una fase activa muy fuerte y muy lenta la subida que nos dará una frecuencia derramada 16 17 18 luego podemos probar con una frecuencia rápida pero una subida algo más rápida ¿vale? y luego una bajada y una subida muy rápida las dos partes tanto la subida como la bajada ¿vale? igual lo contrario no funciona hacer bajadas muy suaves y subidas muy rápidas esto no sirve para nada ¿vale? esto aquí no siempre funciona haciendo la fase activa de la de la parada en esta casa de la remada muy fuerte y variar la fase pasiva ¿vale? otra de las cosas que podemos hacer y que no cuesta nada pero ayuda un montón y ya se ha hablado alguna vez es levantar los talones si yo desde aquí me elevo subo los brazos claro este recorrido este poco recorrido espeso que estoy cargando en la parte anterior del pie y cuando bajo voy a acusar o voy a echar encima de la máquina y eso es lo que me va a ayudar a empujar aquí abajo ahí ¿vale? ahí abajo ahí ahí si no levanto los talones hay como esa pequeñita fracción de segundo que como no hago fuerza para bajar rápido los talones pues no los simultaneo con los brazos entonces al final cuando llegamos a alcanzamos determinado nivel de rendimiento para aumentarlo más hay que empezar con detalles con pequeños cambios que mejoran mucho nuestro rendimiento hemos visto el consejo número uno vamos con el consejo número dos el punto número dos o el consejo número dos es una pregunta muy frecuente que preguntáis sobre todo aquellos que entrenáis para high rocks o para crossfit o incluso en vuestra casa sabéis que hay entrenamientos que no se planifican ni por tiempo ni por distancia sino que se planifican por calorías entonces claro hay mucha gente que me dice Frank ¿cómo puedo maximizar la cantidad de calorías que utilizo en el esquí? vale aquí hay que detenerse y pensar una cosa mi consumo calórico depende de mi edad de mi sexo y mi estado de condición física todo eso el monitor no lo mide por lo tanto olvidaros que cuando yo termino un entrenamiento he quemado las 600, 700, 50 calorías que dice ahí el monitor no está midiendo cuántas calorías consumís está midiendo la cantidad de energía que le estáis poniendo en el ventilador para acelerarlo es una diferencia importante y para nada sutil es decir aquellas personas que ponen que están remando y que de repente te dicen pues estás trabajando a 800 calorías no es que en ese momento estén quemando 800 calorías quiere decir que al ventilador le están aplicando una energía equivalente a 800 calorías ¿vale? al final las calorías que mide el monitor no son las que quemas son las calorías que pones de esfuerzo las calorías que pones de energía no la energía que estás quemando sino la energía que estás generando en el ventilador ¿se entiende la diferencia? entonces una persona que esté muy en forma para generar yo que sé 50 calorías puede que queme 30 y una persona que esté menos en forma para generar ese número de calorías quema casi el doble ¿por qué? porque al no estar en forma su cuerpo, su organismo es menos es menos eficiente a la hora de producir energía por lo tanto necesita consumir más para conseguir menos ¿vale? entonces al final si queréis aumentar el número de calorías por hora que veis en el monitor ha que aumentar la potencia, ha que aumentar la velocidad es decir, sabéis que el monitor mide en 3 unidades, en ritmo, en potencia, medido en vatios y en calorías ¿vale? si dais en el PM5 por ejemplo, bueno en todos es igual, en el botón de la izquierda en las unidades podemos medir en calorías hora, entonces 355 calorías, si yo me pongo a esquiar a este ritmo podría cambiar calorías por hora por vatios que de hecho es lo que permite el monitor ¿vale? pasada una hora puede que yo no haya quemado 300 calorías y haya quemado 700 porque al final estar esquiando durante una hora conlleva un gasto calórico importante más que el que yo he aplicado ahí por hora ¿entendéis? ¿vale? entonces ¿es posible quemar más calorías de las que pone el monitor? por supuesto, sobre todo cuando menos en forma estamos ¿vale? pero recordar que el monitor no mide la cantidad de energía que consumes sino la cantidad de energía que generas ¿vale? no le voy a dar más vueltas a esto si queréis optimizar eso hay que darle mucha caña y para darle mucha caña hay que hacer trabajo en seco, trabajo de fuerza, aparte de trabajo de potencia cardiovascular potencia aeróbica en la máquina ¿vale? vamos a por el tercer punto, venga continuamos el tercer consejo es ¿cómo puedo mejorar mis tiempos en el esquí? en este sentido la naturaleza es muy injusta ¿vale? entonces entiendo que todo el mundo queremos mejorar nuestros tiempos pero tenemos que ver también con quién nos estamos comparando ¿vale? la naturaleza es injusta y aquellas personas que son más grandes, más corpulentas siempre se lo van a llevar, no se ha pasado nunca que estás remando o estás haciendo esquí, tú a tu ritmo y se te pone un compañero o una compañera al lado mucho más grande que tú y prácticamente sin hacer fuerza ya está moviendo más vatios que tú, pues bueno injustamente es así ¿vale? en la realidad en el medio natural no sería así porque si yo peso 80 kilos y al lado se me pone una persona de 120 si por ejemplo estuviéramos esquiando en el medio natural ella se hundiría o él se hundiría mucho en la nieve y tendría que hacer más fuerza que yo para subir una cuesta o por ejemplo subiendo una cuesta claro cuanta más masa tiene más fuerza tiene que hacer para subir sin embargo cuanto más ligeros somos menos fuerza tenemos que hacer si fuera en un barco pasaría lo mismo si fuera en un bote yo con 80 kilos hundiré el barco no sé pues desde el borde imaginaos un palmo el que pese 120 hundirá hasta 3 dedos hasta el borde y una persona que pese 60 a lo mejor le queda palmo y medio entonces claro cuanto más hundo el bote más fuerza tengo que hacer para deslizarme porque más agua desplazo cuanto menos peso pues menos agua desplazo y menos me cuesta moverme vale entonces al final con todo esto como mover como ir más rápido o como ir más rápido con el con el skier es haciendo un muy buen entrenamiento de fuerza vale optimizando la la optimizando la técnica al máximo y entrenando 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 esto al final es como lo que hablan de la teoría del virtuosismo no cuando le he dedicado 10.000 horas a una cosa o me convierto en un virtuoso pues en esto es igual cuanto más esquí cuanto más esquí haga más en forma estaré y cada vez me irá costando menos pero eso es verdad que conforme hay una mejora de mi condición física yo pongo listón más alto vuelvo mejor a mi condición física pongo listón más alto y así voy haciendo hasta que hay un punto en el que es lo que les digo para conseguir el récord en 500 metros en mil metros que luego lo veremos eso ya está solo al alcance de unos pocos porque biológicamente es así vale vamos a por este cuarto consejo que os pueda dar para mejorar vuestro rendimiento en el esquí antes de pasar al número 4 como consejo final en el punto número 3 al final cuando tú analizas el tipo de entrenamiento que hacen los deportistas de fondo la gran mayoría de su entrenamiento se basa en entrenamiento de baja intensidad y larga duración y depende del momento de la temporada pues tienen más sesiones de intensidad o menos entonces si queremos aumentar nuestro rendimiento en la zona más intensa del entrenamiento tendremos que hacer mayor cantidad de entrenamientos de corta duración pero si quiero aumentar mi rendimiento en pruebas de larga duración pues evidentemente tendré que hacer entrenamientos de ese tipo de sesiones vale entonces al final el principio de la especificidad en el entrenamiento no lo podemos perder es decir si yo me voy a dedicar a competir en pruebas de 500.000-2000 metros mis entrenamientos tendrá que haber entrenamientos de base aeróbica de base siempre y un porcentaje mayor de sesiones de intervalos que si me voy a dedicar a hacer medias maratones o maratones en el esquí entonces necesitaré sesiones más parecidas a las que luego se hacen en la prueba eso era como un último matiz antes de pasar al punto número 4 y en este punto es ¿cuál es un buen ritmo para ir en el esquí? es una máquina de predominancia predominantemente aeróbica y donde trabajan de manera muy importante los brazos es verdad que ya os he dicho en algún vídeo anterior que la frecuencia de remada es mayor que en el remo por ejemplo ¿vale? aquí es raro el que baja de 24 o 26 remadas por minuto es muy raro ¿vale? porque permite es un gesto técnico que es más sencillo de aprender y de interiorizar que el del remo entonces te permite ir a una mayor frecuencia ¿vale? además los brazos se mueven más rápido que las piernas en este caso ¿vale? entonces ¿cuál es un buen ritmo? es que depende, como os he dicho en el punto anterior la naturaleza es muy injusta entonces aquellos que sean más grandes van a poder mantener un ritmo más alto simplemente porque son más grandes ¿vale? pero si nos metemos por ejemplo en la página web de Concepts en su logbook ahí podemos comparar nuestros tiempos con el de las personas y lo bueno que tiene ya no es comparar sino ver, meterte en los registros y cuando tú buscas una prueba en concreto dices pues bueno vamos a ver con personas de todo el mundo con todas las edades y de todos los géneros y vamos a ver cuál es la media ¿vale? entonces generalmente cerca de los dos minutos el 500 suele estar el percentil 50 es decir la media la media suele estar sobre los dos minutos 2.04 o una cosa así para el 500 ¿vale? todos aquellos que sean capaces de hacerlo por encima de eso serán probablemente están más probablemente no están más en formas y probablemente serán más grandes los que estén por debajo de eso claro una mujer de 45 kilos pues mantener casi 200 vatios es complicado es complicado claro un varón de 80 y no sé cuántos kilos y un 80 pues le va a resultar más sencillo ¿vale? entonces por eso al final os decía antes que depende con quién te compares puede ser más justo o menos injusto ¿vale? tenemos un vídeo en el que hacemos un test incremental que ahí sí que damos un valor ¿vale? que es el valor de vatios por kilogramo de peso que ahí sí que permite comparar personas de distintos tamaños de distintos sexos y toda la historia al final si yo tengo 2,9 vatios por kilo estoy más en forma que una persona que tenga 2,1 vatios por kilo y eso da igual que sea hombre o mujer joven que viejo que pesado que ligero ¿vale? pero bueno estas medidas en el logbook de concept no aparecen ¿vale? entonces cuando yo me pongo a remar ahí a muerte ¿vale? yo puedo registrar mi tiempo subirlo al logbook que tenemos un vídeo en el que ahí ya hacemos esto que si no habéis visto pulsad por aquí arriba ¿vale? y yo registro mi tiempo y me puedo comparar con otras personas ¿vale? así que es verdad que cuanto más corto es el registro es más difícil ¿vale? llegar a un muy buen registro de hecho por ejemplo en el siguiente punto y ahora vamos a ver cuál es el récord en 500 en 1000 y alcanzar récords ahí es sólo para determinadas personas ¿eh? es sólo para un grupo selecto de personas ¿vale? entonces ¿cuál es el ritmo más adecuado? generalmente vamos a ponerlo un poco como el estándar para que os quede claro a todos y a todas sobre los 2 minutos 06 2 minutos 4 una cosa así ¿vale? si sois capaces de mantener durante media hora el ritmo a 2 minutos os podéis considerar ya una persona grande y que además está medianamente en forma ¿vale? vamos a ver el quinto punto venga el quinto consejo que os puedo dar aquí os puedo dar el cuarto que vayáis a 2 minutos al kilómetro el 500 perdón ya es un muy buen ritmo ¿vale? vamos a ver el punto número 5 ¿cuánto cuesta recorrer 500 metros? en el punto anterior ya bueno os lo he medio insinuado al final hay dos tipos de esquiadores aquellos que son capaces de esquiar por debajo de los 2 minutos y los que son capaces de esquiar por encima de esos 2 minutos entonces como estamos hablando de los 500 metros estamos en la misma situación ¿vale? es decir todos aquellos que sean capaces de remar o en este caso de esquiar por debajo de los 2 minutos ya se pueden considerar que están en forma a ver una persona que está en forma hará los 500 metros por debajo de 2 minutos el que esté bastante en forma bajará del 1,45 el que esté muy en forma y sea grandote empezará a bajar del 1,30 y ya a partir de ahí solo un selecto grupo de personas son las que van a poder bajar del 1,20 1,15 1,10 1,5 ¿vale? es muy difícil mantener un ritmo por encima de mil vatios durante un minuto y pico es muy en el esquí bueno y en el remo también en cualquiera es muy 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 difícil es para gente que está muy preparada que está muy en forma y que además es grande es decir los los grandes récords de velocidad en el esquí no lo vais a ver en gente pequeña lo vais a ver en gente grande gente que tiene piernas muy largas brazos muy largos troncos muy largos entonces cada remada suya cada remada de ellos son 8 o 9 metros de desplazamiento mientras que una persona más pequeña pues desplazará 5 o 6 ¿vale? entonces esos 2 metros que nos van sacando en cada remada es lo que al final acaba haciendo que avance mucho más rápido pero ya os he dicho el 500 de media otra vez el que esté en 1,50 1,45 ya se puede dar ya se puede dar por satisfecho porque ya está en forma ¿vale? no os sintáis mal porque no seáis capaces de bajar del 1,40 el 1,35 porque eso ya empieza a ser para gente muy muy en forma y que lo hacen extraordinariamente bien ¿vale? entonces si el el 500 estamos por debajo de los 2 minutos claro ¿cómo hacemos para alcanzar eso? pues evidentemente si si vamos a remar menos de 2 minutos tenemos que ser muy conscientes de lo que vamos a hacer durante ese tiempo es decir ¿a cuántas remadas por minuto voy a ir? y eso tiene que estar pensado de antes o sea no me sirve subirme en la máquina y ponerme a hacerlo de golpe sino que yo tengo que tener un plan antes de empezar tengo que tener un plan si tienes el plan funcionará ¿qué voy a ir? ¿a 36 remadas por minuto? si 36 remadas por minuto pues a eso tengo que ir no tengo que ir a 40 porque seguramente si me paso al principio no llegaré al final ¿vale? acordaros otra vez de la ejecución técnica que yo tiro fuerte pero tengo que recuperar para volver a tirar fuerte y subo y bajo y subo y bajo y así durante el número de paradas al final si vamos a hacer 500 metros y vamos a 36 paradas por minuto si son 2 minutos nos vamos a ir a 72 tirones son 72 repeticiones entonces no puedo darlo todo en las 10 primeras porque todavía me quedan 62 o 60 o las que me queden ¿vale? entonces al final este tipo de pruebas como os he dicho al principio son pruebas de estrategia de ir muy finos de tenerlo todo muy medido si os ponéis a lo loco hacer un 500 no es que no seáis capaces de hacer el 500 bien es que no sois capaces de ajustaros a a la opción más correcta para enfrentaros a esa prueba ¿vale? entonces eso por ahí y lo mismo vamos a aplicar en pruebas de mayor longitud vamos a por el sexto consejo ¿vale? entonces una sexta pregunta un sexto consejo que os puedo dar a esta sexta pregunta es ¿cuánto tiempo me debería llevar cubrir mil metros en Skier? si el 500 estamos cerca o por debajo de los dos minutos en el 1000 deberíamos estar por debajo de los cuatro minutos claro ¿qué pasa? ¿qué sucede? que cuanto mayor es la duración de la prueba cada vez el parcial del 500 va a ser más alto entonces un muy buen resultado ya en el Skier para gente que ya está muy en forma es un poco por encima de los tres minutos tres veinte pero estoy hablando de tiempos de a nivel internacional o sea a nivel ya mundial ¿vale? tres veinte el 1000 es ir muy muy rápido es estar muy muy en forma y ser muy especialista de este tipo de pruebas ¿vale? entonces otra vez yo creo que hacer un 1000 en cuatro minutos es factible para mucha gente tres cincuenta tres cuarenta y cinco ya empieza a ser durete y a bajar de los tres de los tres treinta pues claro gente si eres deportista de aunque no seas de esquí pero triatleta maratoniano medio fondista yo me estoy dando cuenta que hay mucha relación entre los tiempos que se hacen en el esquí en el remo y la carrera por ejemplo incluso en la bicicleta al 1000 ¿vale? hay mucha relación si yo soy capaz de hacer un 1000 en el esquí en cuatro minutos seguramente la carrera o por debajo la carrera también sea capaz de hacer el 1000 por debajo de cuatro de hecho en mi caso es así un 1000 no 10 pero un 1000 si soy capaz de hacerlo por debajo de cuatro minutos ¿vale? y aquí en el esquí es lo mismo ¿vale? entonces si ajusto la técnica si tengo claro el número de ramadas que voy a dar por minuto que aquí ya no estamos hablando de menos de dos minutos estamos hablando de casi cuatro ¿vale? o tres algo pues claro hay que dosificar mucho más porque si lo damos todo desde el principio al final no llegamos llegamos prácticamente agotados ¿vale? de hecho tenemos un vídeo en el que hablamos precisamente de esto del planteamiento positivo negativo o neutral que si no lo habéis visto pulsocito por aquí ¿vale? entonces lo mismo 320 ritmo mundial un ritmo más o menos normal son cuatro minutos y si si no estás tan en forma o no vas a hacer solo un kilómetro que vas a tener mayores distancias cinco minutos al 500 el 1000 perdón cinco minutos al 1000 como en la carrera es un ritmo ya a 230 el 500 está muy bien 230 cuando luego hay gente que comparte pantallazos en nuestro grupo de Facebook que si no habéis visto os dejo el enlace por aquí debajo y tal claro hay gente que te dice no yo soy capaz de hacer una hora a 230 el 500 claro es como correr a 5 metros al kilómetro es un ritmo más llevadero no es sencillo para gente que no está en forma eso ya es un ritmo exigente pero para aquellos que están en forma claro correr 10 minutos a 5 metros al kilómetro es lento pero ya correr una hora hora y media dos horas pues ya no es tan lento ¿vale? entonces en el tema del esquí es exactamente igual ¿vale? entonces el siguiente truco que os puedo dar para seguir entrenando o para seguir mejorando vuestro rendimiento es y es una duda que también me hacéis mucho y es ¿cuánto tiempo debería dedicarle al esquí? ¿cuánto tiempo debería esquiar? ¿o cuánto tiempo debería usar el esquí? vale el esquí depende de tu objetivo ¿vale? si queréis perder peso hay que buscar sesiones más prolongadas además en el caso del esquí no tiene tanto problema con la posición molestias de espalda y tal como puede pasar en el remo porque la posición del remo sentado sí que es verdad que hay más gente que le cuesta pero esto de aquí es cogerte y poner pones el monitor voy a hacer media hora y ya está y mantenerte en zona 2 quema de grasas y sin complicarte claro si quieres mejorar tu rendimiento que es de lo que va a este vídeo claro tenemos que hacer ya sesiones pues de baja intensidad media intensidad de alta intensidad y de muy alta intensidad aparte de un muy buen trabajo como os he dicho siempre de entrenamiento en seco ¿vale? si queréis ideas sobre eso dejadme un comentario por aquí debajo porque es verdad que todavía no he grabado ningún vídeo acerca del acondicionamiento físico fuera del ergómetro ¿vale? ¿cuánto tiempo debería esquiar con el esquí? ¿o cuánto tiempo debería estar en la máquina? pues hay que comenzar como os he dicho con todas las máquinas despacio hay que empezar con una buena técnica con duraciones moderadas gestionando bien el esfuerzo y controlando la frecuencia de remada como os he dicho al principio pues empezar con una frecuencia de remada con un ratio 1-3 luego pasar a 1-2 y cuando vayas printar 1-1 o 0,5-0,5 ¿vale? entonces ¿qué tipos de entrenamientos podemos hacer? podemos hacer entrenamientos por tiempo que ya sabéis que son los que más me gustan a mí y pueden ser esfuerzos continuos manteniendo siempre el mismo ritmo entonces son uniformes o esfuerzos continuos variables en los que algunos minutos más intensos y otros más 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 suaves ¿vale? o por intervalos de actividad y descanso en los que entreno duro y descanso o un descanso totalmente pasivo y luego también podemos hacer entrenamientos por distancia por distancia fija voy a hacer series de mil metros voy a hacer series de 400, 600, 800, 1000 800, 600, 400, 0 ¿vale? entonces se puede jugar mucho con esto ¿vale? entrena lo que puedas cumpliendo con los principios anteriores cuanto más mejor cuanto más mejor cuanto más puedas entrenar en la vida en general mucho mejor más te lo agradecerá tu salud de todas maneras no os preocupéis porque poco a poco voy a ir también volcando rutinas utilizando esta máquina ¿vale? y el último consejo que os puedo traer hoy es cómo incorporar el esquí a tu entrenamiento de crossfit o de fitness funcional vamos a ver a mí siempre cuando hablo de entrenamientos me gusta clasificarlo por niveles porque no es lo mismo una persona que empieza de cero que una persona que lleva 10 años entrenando no es lo mismo una persona que lleva dos años haciendo crossfit que una persona que no ha hecho crossfit en su primera vida ¿vale? entonces vamos a hablar de cuatro variables de la frecuencia de entrenamiento de la duración del entrenamiento de la cantidad de paradas por minutos que tiene que dar y del ratio entonces si eres principiante con dos sesiones a la semana suficiente 20-30 minutos con una frecuencia de paradas entre 30 y 35 con un ratio de 1-2-1-1 ¿por qué os doy estos ratios? porque suelen ser los que son más fáciles de coordinar para los novatos ¿vale? entonces cuidando bien que no me pase de las 30-35 paradas por minuto y con el ratio de 1-2-1-1 venga si somos intermedios que ya llevamos un tiempito entrenando podemos subir hasta tres sesiones siempre estoy hablando de frecuencia y duración solo de esquí más luego si hay que poner otro entrenamiento serían tres sesiones a la semana un poquito más de 30-40 minutos de 25-40 remadas por minuto y con los ratios de 1-2-1-1 ¿vale? un segundo de trabajo un segundo de descanso ¿vale? y para avanzados ya por no hacerlo más largo pues ya 4-5 días a la semana entre 40 minutos y una hora con una frecuencia de remada entre 25-45 50 remadas por minuto ¿vale? y con todo el espectro de ratios desde 1-1 hasta el 1-3 ¿por qué no le digo al 1-3 a los principiantes? que sería lo lógico porque en muchas ocasiones es muy difícil controlarlo solo cuando tienes un gran nivel de coordinación intermuscular y una buena experiencia trabajando con esto eres capaz de bajar en un segundo y 1-2-3 bajo 1-2-3 espero que os haya ayudado cualquier duda me la podéis dejar por aquí debajo os leo siempre os contesto lo más rápido que puedo y recordad que seguís teniendo el botoncito de super thanks para seguir ayudándonos a crecer el canal suscríbete dale like comparte el vídeo y cualquier cosa déjamela por aquí debajo nos vemos en el próximo vídeo Arca Atleta si quieres ver más vídeos sobre esquí pulsa por aquí para vídeos de remo pulsa por aquí chau chau chau